Bueno, y haciendo unos cálculos aquí, haciendo una conversión en el dinero para que sepan más o menos cuánto es, les van a cobrar 255 dólares por simplemente comerse una empanada. Uno dice, bueno, tristemente, pero multen a la gente que las está vendiendo. Y lo cual también me parece muy injusto porque hoy en día no se puede hacer absolutamente nada. La gente que los vendedores ambulantes sufren tanto, le levantan sus negocios porque no tienen permisos o porque X o Y. Bueno, son cosas que hay que acatar y a lo mejor ellos no entienden. Y entre una cosa y otra también me parece ilógico hasta cierto punto. Y bueno, estaban comiendo. La historia es la siguiente, el trasfondo, es que ellos estaban allá y dijeron los oficiales, muchachos, vamos a hacer un operativo. No hicieron caso. Ustedes tienen que retirarse de aquí o si no le vamos a poner una multa. ¿Por qué? Porque están invadiendo el código de Podilicia, que no sé qué. Según ellos era el código 140. Ocupación del espacio público. Entonces, aquí le voy a hacer una pequeña lectura de lo que pasó. Dicen. En el momento en el que los uniformados están realizando el procedimiento correspondiente al vendedor involucrado en la tutela, cinco ciudadanos se acercan a comprar los productos. Los policías advierten a estas personas del procedimiento y les solicitan que se abstengan de realizar la compra. Ahora, teniendo en cuenta que esta actividad promueve o facilita el uso indebido del espacio público del acuerdo del artículo 140, numeral 06 de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, indicó la institución. Según las autoridades, los jóvenes no entendieron la advertencia, por lo que recibieron sus comparendos. Llegaron allá, les dijeron, bueno, muchachos, si ustedes se siguen quedando acá, les vamos a poner la multa. Pero ellos no entendieron por qué es una cosa tan irreal. Si uno no está haciendo nada malo, ¿por qué le van a poner a uno multas? O sea, ¿multa por qué? Por ejemplo, si usted está conduciendo, usted va en un carro. Usted es el copiloto, ¿no? Si usted no se pone el cinturón, a usted le ponen el comparendo. Esa me parece una parte como de responsabilidad, ¿no? Uno dice, bueno, ya uno ya sabe las normas. Pero bueno, ¿quién va a saber que van a poner un comparendo por comerse una empanada? O sea, es tan irreal, tan ilógico, tan absurdo. Yo creo que esto se mantiene en la historia, va a permanecer así por los años de los años. Como escarmiento, como burla, como lo que sea. Porque, en verdad, no hay justificación alguna para algo como esto. O sea, bueno, claro que sí, invasión del espacio público y demás. Sería una de las agravantes más fuertes. Más, sin embargo, no hay razón ni sentido lógico a que la persona que esté comprando sea la que cometa el delito. O sea, no tiene sentido. Habiendo cosas más influyentes y cosas más terribles que ocurren en el país. Uy, para eso sí tienen ojo, guau. No encuentran otra cosa más. Siempre atacando al débil, al indefenso, al que no puede, al que no tiene cómo defenderse. Porque siempre es a ellos a los que se le van y me parece injusto. Y así lo hacen y lo seguirán haciendo porque es la manera más fácil que tienen ellos para ganar. Vayan y ataquen a los delincuentes. Ahí sí les florea. Ahí sí les da miedito. ¿Por qué? Porque así es. Van por lo fácil. No, no, no. ¿Cuál es la misión, muchachos? Al tonto, vamos al tonto. No van y atacan a las cosas que deberían. Pero bueno, la multa es esa más o menos. 255 mil, según esto. Es como una especie de sanción, pero ellos pueden ir a presentar como tal la queja y les pueden retirar como tal este castigo. Solamente una medida preventiva. Digamos que fueron como chivos expiatorios. Los toman como referencias para decirle al país, para decirle al público en general. Oigan, tengan cuidado porque miren, si ustedes, pero imagínense las cosas que uno tiene que estar pendiente ahora, ¿no? Tiene que uno ir por la calle y le dé a uno hambre. Entonces uno dice, ¿será que este tipo está mal ubicado? Es parte de conocer las normas y las leyes. ¿Para qué? Para no ser involucrado de alguna manera. Entonces a uno le toca más o menos ya empezar a identificar, según veo, va caminando por la calle o no le da hambre. Veo un puesto de comidas. Pero tengo que identificar ahora si el tipo no está influyendo, no está ir respetando, invadiendo algún código de policía, etcétera, etcétera. Normas de la comunidad, etcétera, etcétera. Para yo saber si me puedo comer. Ay, las cosas. O comprarla y arrancar a correr. Ja, 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 ja. Cosas y cosas se me ocurren. Pero esto es bastante absurdo. No hay más que decir. O sea, es algo que no trasciende y no tiene sentido. Pero creo que más bien es una medida de alerta. Para y para por lo mismo que se haga respetar el código. Solo digo que, bueno, empleen su tiempo, señores policías, en cosas que en verdad deben. Vayan a trapen a las ratas. Vayan y hagan que el país sea más justo para todos. Que haya justicia, que haya libertad, que haya paz. Se consigue con el orden, con la calma. Bueno, esa es la historia. La gente fue allá, le dijeron, bueno, muchachos, estamos haciendo esto, 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 esto. Ellos no entendieron porque eso es algo irreal. No acataron, les pusieron ahí el comparendo. Yo me imagino que a una persona que tiene un puesto de estos, sacar 800 mil pesos de su bolsillo. Es cosa dura, es cosa brava. Si apenas tienen para sacar el diario, viven de vender en las calles. Y que lleguen estos berracos y nada. De verdad tampoco tiene razón de ser. Me gustó mucho que hace poquito se implementó, se está implementando como tal que, por ejemplo, las personas que están conduciendo automóviles, llega el policía de tránsito y demás y le dice, bueno, papeles, ta, ta, ta. Oye, no cuento con la reglamentación. Tiene 60 horas. Creo que son 60 horas o una hora, 24 horas. Es lo que no estoy seguro. Pero le dan un tiempo. Yo creo que son como, creo que es una hora. Creo que son 60 minutos. Que le dan a la persona para que solucionen la situación. Y más sin embargo, no le van a quitar el automóvil. No le van a quitar el vehículo, moto, lo que sea. Entonces es una gran ventaja. Por ahí. Y bueno, me parece genial porque no están abusando. O sea, como le van a quitar lo que ellos. Bueno, cada quien tiene que rendirle cuentas como tal al Estado a su manera. Ni a lo que tenga. Pero sin necesidad de quitarle sus pertenencias. Y ahora esto. También pienso que debieron haberles advertido. Bueno, muchachos, retírense de acá. Y sí, no, pues entonces ya van a saber. Así, advertir, advertir, advertir. Antes de ir a quitar a la gente lo que tanto trabajo y tanto sudor les cuesta. Bueno, muchachos. Que tengan un lindo día. Y comer empanada es una delicia. Espero que en algún momento la lleguen a probar. Y bueno. Lo ridículo del caso. Lo ridículo. Que amerita un video. No sé. Se me hizo, se me dio por subir un video hoy. Y hablando de esto que de verdad. Hasta dónde se ha llegado. Hasta dónde. O sea, uno dice. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? No, no tiene razón de ser. O sea, ¿cómo por qué? Da risa. Da risa y da pena. Da lástima. Pero, así estamos. Ya, como les digo. Hay que tener cuidado incluso de comer en la calle. Saber en dónde y demás. La uso de autoridad, etcétera, etcétera. Aunque la gente también no sabe acatar las normas. Es que también se quejan de los policías. Y tampoco acatan cuando la gente les dice las cosas. O sea, parte y parte. Cada quien tiene la razón en su manera. O sea, ahí sí. Ni cómo juzgar a cada quien. Porque las dos personas, entre parte y parte, cometen el error de alguna manera. Bueno, muchachos, se cuidan. Que tengan un día maravilloso. Y... Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no?